Toda la bienvenida, por fin, se desaparece, aparece, se desaparece. Desde Washington, la capital del imperio, Lila Abed. ¿Cómo estás, Lila? Felicidades. Yo siempre me gusta darte las felicitaciones. Muchas gracias, mi Eduardo. Y han sido unas semanas de muchos cambios personales que tú bien sabes, pero siempre feliz de estar aquí con ustedes. Y aquí todo mundo te manda felicidades. Toda la buena vibra. Felicidades. Toda la buena vibra. Muchas gracias. Yo les agradezco de corazón con muchos nervios y ansiedad, pero ni modo, es lo que es. Muy bien. A ver, platícanos qué le pasó a tu cuate Donald J. Trump hoy. ¿Por qué? ¿A quién me dijo? Si es que lo arrestaron, lo arrestaron. Y todo mundo emocionado porque la gente ignora cuál es el procedimiento judicial cuando te acusa una fiscalía y tienes que comparecer ante un juez. Llegas y te fichan. Llegas y quedas formalmente arrestado. A ver, explícanos qué pasó, porque la verdad es que estuvo 50 minutos en el tribunal y cuando salió, le decía hola, hola a Dios a todos y se va hoy volando de Miami a su club de golf en Bedford, Nueva Jersey, para un evento. Así es, Eduardo. Bueno, el expresidente Donald Trump se presentó este martes ante un tribunal federal de Miami y se declaró no culpable de 37 cargos federales presentados en su contra. 31 de ellos están relacionados con violaciones contra la ley de espionaje y la retención deliberada de información de defensa nacional en su casa de Florida. Esto después de dejar la Casa Blanca en 2021. A ver, es muy importante, a pesar de que no lo arrestaron como tal, sí compareció, le tomaron las huellas digitales, no hubo una foto como tal, porque las autoridades creen que se hubieran tomado una foto de él arrestado, pues sus simpatizantes la hubieran utilizado, ¿no? Como una forma de decir que Trump es víctima del sistema judicial de Estados Unidos. Además, ya está muy fotografiado el angelito. Totalmente. Y también tenemos fotos del juicio en Manhattan, Eduardo. Entonces, pero lo importante de todo esto son, a ver, son dos cosas. Primero es la segunda vez desde abril que Trump se enfrenta a un juez por un caso penal. La segunda es que se trata de un hecho histórico, porque es la primera vez que un expresidente es acusado por cargos federales. Y este juicio, o lo que se puede convertir en un juicio, va a ser mucho más complicado y las consecuencias pueden ser mucho más profundas para el ahora candidato del Partido Republicano que busca regresar a la Casa Blanca en las elecciones de 2024. Este juicio se remonta, aparte, no solamente a estos cargos que enfrenta Nueva York por el supuesto pago de dinero a la actriz porno Stormy Daniels durante su campaña en 2016, pero también tiene investigaciones en curso en Washington y en Atlanta sobre los esfuerzos por cambiar los resultados electorales en 2020. Y todo esto es importante porque los cargos, si es declarado culpable por uno o varios, podría enfrentar de ocho años en cárcel hasta toda su vida en prisión. Ahora, es muy importante aclarar que si bien está acusado bajo la ley de espionaje, no se le está acusando de ser espía, porque dentro de la ley de espionaje hay muchos rubros y lo están acusando bajo precisamente los rubros de que no lo convierte en espía, porque la ley de espionaje dice que es contra la ley que retengas documentos, que los tengas en lugares inseguros, etcétera, etcétera, porque ya todo el mundo decía es que lo están acusando de espía, él es el primero que lo está diciendo, creen que soy espía, cuando no es el caso, porque si él y los republicanos están haciendo estos días, es un caudal de mentiras y exageraciones para defenderlo inexplicablemente, porque cuando tú ves que sus rivales republicanos, con excepción de Chris Christie, lo están defendiendo, qué tristes rivales, se están empinando solos. Totalmente, Eduardo. A ver, por un lado, las últimas encuestas, a pesar de todos estos juicios que enfrenta el expresidente Trump, el 60% del Partido Republicano sigue favoreciendo a Trump como el candidato para presidente en 2024, muy por delante, por ejemplo, de Ron DeSantis, que tiene alrededor de 26.7% de aprobación internamente en el Partido Republicano. Y lo que tú mencionas, que es la ley de espionaje de 1917, como bien mencionaste, prohíbe conservar secretos de Estado en lugares que no están autorizados y que son inseguros. Y los fiscales del Departamento de Justicia ya tenían indicios o evidencia de que Donald Trump se había llevado documentos altamente clasificados y que incluso los había compartido con varias personas que no tienen la autorización de saber la información que vienen dentro de estos documentos. Mientras no haya sido con Vladimir Putin o el presidente chino o coreano a quien él admira tanto. Y justo Eduardo decían, bueno, ¿y por qué Trump hizo esto? O sea, ¿por qué metió cajas de documentos clasificados en un baño, en un salón? Cientos de cajas, hay que decirlo, no son cinco cajitas, son cientos de cajas. Cientos de cajas, pero en lugares que no estaban vigilados, en lugares donde muchas personas tuvieron acceso, incluso trató de destruir evidencia, le pidió a uno de sus abogados que quitaran los documentos altamente clasificados y que los destruyera. Vamos, hay muchos cargos dentro de los que se le están presentando que sí podrían complicarle mucho el futuro próximo de Trump. Aquí el chiste es de que se realice el juicio porque él es un experto en postergar juicios. Mete un movimiento para que su juez presente algo, presente algo, y se pueden ir de aquí hasta la elección, ¿eh? Sí, puede ser un proceso muy largo. Y aparte hay otro factor, Eduardo, que podría jugar a favor de Donald Trump. Vamos, el gran jurado que hizo esta investigación se hizo en Washington, D.C., pero ahora se presentó ante un jurado, un tribunal, perdón, en Miami. Pero el jurado que expidió los cargos fue el de Miami, ¿eh? Fue el de Miami y ahora lo va a enfrentar con una jueza que él designó cuando era presidente y que aparte esa jueza ha hecho varios fallos a favor de Trump, ¿no? Sí, la jueza Cannon, que hasta le tuvieron que enmendar la plana a un tribunal superior, le tuvo que decir, esto no son tus atribuciones. Cuando se descubrieron los documentos, ella quiso evitar que el Departamento de Estado los examinara y decretó que lo examinara una persona externa. El Departamento de Justicia dijo que eso no procedía y un tribunal de segunda instancia le dijo, te extralimitaste, jueza, y anuló su decisión. Álvaro. Mira, yo lo que tenemos que recordar, y yo creo que coincide, Lila, es que no puedes separar los dos Donald Trumps. El Donald Trump empresario, que está acostumbrado a utilizar la ley a su favor, desde no pago de proveedores hasta manejo mediático, y el Donald Trump presidente, que es un mago haciéndose víctima. Ojo, cada vez que vienen estos juicios, sube su desaprobación, pero sube 3, 4% en los últimos datos de 538, su desaprobación. 538 subió a 54.5% su desaprobación. Aún así, sigue siendo preferido como candidato. Este antagonismo mediático a él le funciona muy bien. Los contrincantes también no dan una, incluye el señor Ron DeSantis o DeSantis, porque lo pronuncia de tantas maneras que ya nadie sabe cómo se apellida. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es tu pronóstico hablando con gente allá en el Congreso y en las esferas del poder de Washington, Lila? Sí, mira, la verdad, Eduardo, he estado en el Congreso esta semana y la semana pasada, y muchos coinciden en que van a apoyar a Donald Trump ante esta cacería de brujas que según está llevando a cabo el Departamento de Justicia de Biden. Pero hay otros que verdaderamente no se quieren pronunciar ante lo que está sucediendo porque quieren esperar a ver qué determina el tribunal en Miami. Que se va a complicar, Eduardo, y eso es algo que quería decir anteriormente, que se va a complicar para el fiscal especial Jack Smith, que eligió el procurador Merrick Garland para investigar este caso, porque al seleccionar el jurado en Florida, es un grupo que en grandes rasgos podría favorecer a Donald Trump. Vamos, no es un jurado de Washington, D.C., donde las personas tal vez no son tan afines... Pero le comiendas, Beth, también, porque si hacen una buena selección de jurado, él puede decir aquí, lo juzgaron y lo encontraron culpable sus pares de Florida. Y lo importante va a ser quién selecciona y cómo seleccionan ese jurado. Totalmente de acuerdo. Yo creo que va a ser un proceso muy largo, Eduardo. Los fiscales del Departamento de Justicia están intentando desahogar este juicio antes de las elecciones presidenciales de 2004. Ojalá puedan. Pero toda la evidencia es muy fuerte que ha presentado por parte del Departamento de Justicia y parece que este juicio en particular sí podría llevar a Donald Trump, si es declarado culpable, a tener varios años, si no es que toda la vida... Y aún así podría ir a la elección, ganar, y si fuera presidente, gobernaría desde la cárcel. No, sí, y tienes toda la razón. Esto no impide el que siga siendo candidato y que pueda seguir buscando la presidencia de Estados Unidos. Lila, a Beth, me encanta verte. Felicidades otra vez. Suerte. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo a todo el público. Les mando un saludo a todos. Lila, Beth, desde Washington. Vamos a los mensajes.